Un beso a mi club de fans Bueno, un beso Muchos de los que estaban con nosotros acá Y estábamos comentando Que siempre cantas sin zapatos Y quieres que si les muestra Si están los pies sucios Uy, están re sucios Me acabo de bajar del escenario Por eso empezamos el chat Bueno, para los que querían saber Si los pies estaban sucios Si están un poco sucios Un poco, tú dices un poco ¿Qué tal el masajito después? ¿Te haces masajitos después de...? No, no Me encanta